¿Qué pasa colega? ¿Tienes un papelito? Un papel tenemos cada uno en nuestra vida Hostia, pues el que a mí me hace falta para fumarme un maca, colega Me suena tu cara, tío Todos tenemos muchas caras, tío, en esta vida ¿Chustas? ¡Eh, tío! ¿Qué pasa, tronco? Hostia, tío Que estaba aquí empantallado, hermano, tío, pensando ¿Pero qué te has hecho, colega, tío? ¿Dónde están las rastas que tenías, tronco? Tío, he hecho un viaje a la India, he descubierto que tenía que cambiar yo Para poder cambiar el mundo y que todo vaya mejor, tío Y había que empezar por el pelo, tío Estaba ya cansado, tío, y me he pasado... me he alisado, tío, ¿sabes? Pero bueno, ¿cómo estás hecho eso del alisado y ese? Tío, pues que estaba allí, tío, en la India Y resulta que el monje de repente se ha sacado una plancha, tío Y dice que esto te deja el pelo más largo y te da más volumen, tío ¡Eh, se eneura, tío! ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me pasa, colega? ¿No decías tú que con la plancha se ponía más larga y más volumen?